El destino que escogiste, te ha apartado de mi vida Mira si serás maldita, me lograste convencer de que yo te merecía Mira si serás maldita, me lograste convencer de que eras lo que yo quería Cuando ya te hayan dejado, soñarás con regresar Porque piensas que a su lado, solo habrá felicidad Yo también sentí lo mismo, como ves me equivoqué Y algún día cuando alguien te haga sufrir Odiarás con todo el alma, como yo te odié a ti Y algún día cuando te haga lo que a mí No habrá nadie que te entienda, como no lo hay para mí Como no lo hay para mí Y ahora que ya me doy cuenta Que no somos tan distintos Ya que somos los dejados Los abandonados que hoy se vuelven a juntar No hay problema, ven conmigo Pa' cantarle esta canción Y algún día cuando alguien te haga sufrir Odiarás con todo el alma, como yo te odié a ti Ya algún día cuando te haga lo que a mí Y algún día cuando alguien te haga lo que a mí No habrá nadie que te entienda, como no lo hay para mí Y algún día cuando alguien te haga sufrir Odiarás con todo el alma, como yo te odié a ti Ya algún día cuando alguien te haga lo que a mí El carme existe, me pasó a mí, te pasó a ti Y a todo lo que nos sigue Ya algún día cuando te haga lo que a mí Anda apuntando tus maldades, porque verás que vuelve De una forma inexplicable Ya algún día cuando te haga lo que a mí Les doy la bienvenida A todos los que vivieron una despedida